Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de La amiga del jaguar, de Emanuel Carré. Ya sabéis que aquí en Serifa, Emanuel Carré nos gusta mucho, uno de nuestros escritores favoritos. Entonces, cuando, en septiembre, buscando, como loco, por muchas librerías, el Teodoro de Mircea Cartarescu, vi este libro, vi esta novedad de Anagrama. De hecho, lo vi en la estantería, ni siquiera estaba en la balda de novedades, sino que estaba en la estantería colocado. Y, de hecho, tuve que mirar aquí, en los créditos, tuve que mirar que la edición era nueva, porque yo no recordaba este libro. Y además, este libro estaba en compactos. Ya sabéis que lo normal es que se saque el libro primero en la edición grande, en panorama de narrativas, en este caso, Anagrama tiene la colección panorama de narrativas, y luego se saca en edición de bolsillo. Este compacto es la edición de bolsillo. Y me extrañó un poco que saliera directamente en la edición de bolsillo. Y lo miré, y efectivamente, en la primera edición es de junio de 2024. Anagrama no había publicado previamente este libro. Es decir, que es una novedad. En agosto, como yo no estuve en España, pues no vi el libro ahí, así que no fue hasta septiembre cuando ya lo vi. Y me llamó mucho la atención esta novedad. Sobre todo porque yo había estado investigando un poco cuáles van a ser las principales novedades literarias de principios del curso para estar un poco al tanto, ir viendo qué reseñábamos, y no había visto nada de esto. Entonces me pareció, por otro lado, una sorpresa. Así que compré el libro y lo he leído. Resulta que esta es la primera novela que escribe Manuel Carrer en su vida. La escribe con 25 años, muy joven, y se la publican. Y ya a partir de ahí empieza su carrera literaria. Entonces yo quería ver un poco si está ahí el Manuel Carrer que conocemos, si no está como evolucionado, todas estas cosas que se hacen con estas primeras novelas, sobre todo de autores extranjeros, que se publican a posteriori, cuando ya el autor es más famoso. Aquí en la parte de atrás viene una pequeña sinopsis y viene el típico comentario, este que se hace, que dice Por el humor y la irreverencia que despliega y que se manifiestan en los temas abordados y en los más pequeños detalles, esta primera novela contiene toda la obra posterior del autor. Viene aquí una periodista de Le Figaro. ¿Es esto verdad? Pues bueno, vamos a ver si esto es verdad, si contiene todo el autor o si no lo contiene. ¿De qué trata? La amiga del jaguar. Es difícil decir de qué trata una amiga del jaguar. De hecho la sinopsis que viene detrás no es buena. La sinopsis no es nada buena. De hecho viene algo que no es verdad. Bueno, viene la sinopsis y viene una cosa que no es cierto. Dice, al regresar a Francia retoma el romance y se sienta corregado por un jaguar de esa isla indonesia. No es verdad, eso no es cierto. Vale, no ocurre así. No, es que es metafórico lo que tú digas, pero eso no es lo que ocurre en el libro. En el libro ocurren otras cosas. Así que me da un poco la sensación de que a lo mejor quien ha hecho la sinopsis, no se ha leído de todo el libro, o ha traducido directamente de una sinopsis anterior. Lo que puede ocurrir, ¿no? Si muy críticamente, porque yo no habría puesto esto en una sinopsis, no habría puesto algo tan metafórico en una sinopsis, una cosa que realmente no ocurre, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, pues trata sobre Víctor, o supuestamente Víctor, que es un hombre también de veintitantos años, un joven de veintitantos años, que tiene de niño, tiene unos sueños raros en el que él lee un libro y tiene miedo a llegar al final. Es como una pesadilla porque sabe que llegar al final va a ser la parte mala de la pesadilla, entonces angustia y tiene varios sueños así repetitivos y tal. Y luego, muy posteriormente, él se encuentra en una biblioteca. Habéis visto que todo esto empieza así y luego digo, y muy posteriormente, exactamente el primer capítulo funciona así. Lo digo porque esto es interesante para tenerlo en cuenta luego. Muy posteriormente, él se encuentra en una biblioteca, ya de mayor, y no sabe cómo ha llegado ahí. Lo único que sabe es que está sentado y que hay dos personas, una mujer y un hombre, cuyo nombre conoce, que así más mayor, que se han metido por otras puertas y está como esperando y no sabe cómo ha llegado ahí. Entonces, la novela transcurre en la imaginación de este Víctor que está especulando acerca de cómo ha llegado ahí. Y él se inventa que tiene una relación amorosa con esta chica que ha entrado con el otro hombre, que se llama Marguerite, o él dice que se llama Marguerite, y que esa relación que tiene es muy extraña, porque es como que se conocen, pero le dicen a sus amigos que se han conocido de otra manera y se inventan su vida y se están escribiendo cartas en las que ocurren cosas. De manera que la novela transcurre en la cabeza de Víctor, transcurre en esta relación ficticia y transcurre también en estas cartas ficticias que se están escribiendo, sobre todo cuando él a Surubaya, que está como en Indonesia o algo así, y está un tiempo separado de ella por cuestiones laborales. Todo esto es un poco confuso, porque te hace retroceder bastante para volver a leer párrafos, para enterarte de qué está sucediendo, porque realmente nunca sabes cuál es el punto de referencia de la verdad. Y yo creo que, bueno, en realidad esa es un poco la esencia de la novela. ¿Cuál es el punto de referencia de la realidad? ¿Cuál es el verdadero visto? ¿El que estaba soñando de niño? ¿El que está ahora sentado ahí esperando? ¿El que está dentro de esas cartas imaginarias, pero que a lo mejor se está imaginando el resto? Todo ese tipo de elementos postmodernos acerca de la realidad es lo que inunda la novela y es lo que hacen, y yo creo que está el principal punto flaco, de los dos puntos flacos que tiene, el principal quizás sea que no se entiende bien lo que ocurre y no se entiende bien hasta el punto de que, ya digo, yo he tenido que volver a leer capítulos enteros porque digo, esto no puede ser, pero no estaba en otro sitio, no estaba... Y hay un problema de desubicación del lector acerca de qué ocurre, dónde ocurre, cuándo ocurre y si lo que ocurre es verdad o es ficción o está ocurriendo en una carta o está ocurriendo en otro sitio. Entiendo que ese es el juego, el problema es que para una lectura no es lo mejor, no es lo mejor para tener al lector, porque aquello se acaba haciendo un tanto tedioso, se acaba haciendo un tanto aburrido y no capta de ninguna manera la atención del lector ni la intriga del lector. El otro elemento que a mi juicio tiene un serio problema es el estilo. Yo esperaba encontrarme aquí a ese Manuel Carrer que a mí me gusta tanto, de libros como Limonov o de libros como De Vidas Ajenas, donde él te habla casi de tú a tú, es verdad que es un poco trampa esto porque Limonov y De Vidas Ajenas son novelas de no ficción, entonces hay como algo de verdad en todo lo que ocurre y hay algo del Carrer periodista que te está hablando a ti de una manera como muy sincera, muy cercana, muy realista, muy de ahora, muy de ya, es como que realmente él te está contando una crónica. En las novelas a lo mejor no ocurre igual, la novela suya que he leído, que si era de ficción, era El bigote, pero en El bigote yo, que también es una novela de las primeras de Manuel Carrer, yo no tenía la sensación que he tenido con este libro de que el estilo con el que me habla me está separando de él y yo he tenido esa sensación todo el rato. Es un estilo en que el joven Emanuel Carrer, de 25 años, intenta deslumbrar y para intentar deslumbrar sube el lenguaje muchísimo, un lenguaje no recargado, pero sí confuso, sí difícil, sí un lenguaje muy complejo, muy abstracto quizás, que te separa, te aleja un poco de la acción y sobre todo está escrito con altanería y está escrito de una manera que tú lo estás leyendo y sientes un poco de, chaval, este creído de 25 años me está aquí intentando dar una lección. Y está escrito con inteligencia y está muy bien escrito, tiene una buena técnica literaria, es decir, sabe escribir, una persona que sabe utilizar las palabras, pero el problema es que te aleja, eso te aleja mucho de la narración y es algo que yo he sentido durante todo el libro. Si yo no hubiera comprado este libro para reseñarlo y me he visto la obligación de reseñarlo de alguna manera, me he visto la obligación, porque es un autor que nos gusta mucho aquí en Serifa y queríamos reseñarlo, si yo no me hubiera visto la obligación de terminar el libro, no lo habría terminado, habría empezado y en la página 60 y tantas, que fue el primer día, le pego un buen empujón, habría abandonado, en la página 70, 80, la habría dejado, porque no me causaba el más mínimo interés seguir leyendo. Y es lo que ocurre, hay como tropiezos y piedras en el camino constante que son un lenguaje muy estilizado, que intenta ser como muy grandilocuente algunas veces, o muy intelectual algunas veces, que te hace salir del sitio, no hay que confundir la poesía con lo intelectual, la narrativa, la ficción, entra en el ámbito poético, no en el ámbito ni científico, ni en el ámbito sociológico, ni nada de eso. Entonces está escrito más bien como un paper sociológico algunas veces, o como un artículo, no un artículo científico, pero bueno, está escrito con un lenguaje quizá no apropiado, quizá no es todo apropiado para esto. Muy bien escrito, sí, muy bien, pero que no conecta a nada, yo no he conectado nada con ese lenguaje. No me ha ocurrido, como otras veces, en los que sí he sentido que hay un escritor que escribe dando bandazos en la historia, pero que está sumamente bien escrito, que tú te enganchas. Y ese es el problema, es una prosa que no engancha, es una prosa que no te está tratando de tú a tú, sino que te está tratando como separadamente. Está escrito así, a propósito, para que tú te sientas mal porque no sabes qué está ocurriendo. Y eso a mí me parece que no es para nada la manera de escribir una novela. Así que a mí me ha decepcionado bastante. Hay otros elementos también del estilo que no son exactamente el cómo se colocan las palabras en detrás de otras, ni tampoco exactamente cómo organizas la trama, pero que sí que tiene que ver con cómo se organiza la trama y cómo es la historia, que es que, bueno, el libro está muy bien, está muy bien el principio y el final, creo que son muy coherentes entre sí, está muy bien, pero el problema es cómo desarrollas todo en medio. Parece que todo el interior del libro, es decir, de las primeras 40 páginas y las últimas 20, 30 páginas, todo lo que queda en medio sobra. Parece que todo lo que queda en medio es algo que no va a ningún sitio, son anécdotas, una detrás de otra, de las cartas que se escriben cuando él está en Surabaya, que no se sabe si es que es el que está en Surabaya o está en Villarrit escribiendo las cartas con ella, haciendo este juego para inventar esa historia de amor que tienen de verdad, pero que se están inventando también. Toda esa parte a mí me ha sobrado y hay partes que he leído muy en diagonal porque no quería, me daba igual lo que estaba pasando y se hace difícil. Ya digo, he tenido que volver a leer algunos párrafos para, pero no estaba aquí, pero no estaba allí, pero esta persona no se había ido a otro sitio porque desubica demasiado y es muy confuso. Así que es una novela bastante confusa, con un estilo muy altanero que no se parece en nada al Emanuel Carré. Entonces ahora aquí, una vez, después de haber destrozado el libro, o sea, haber hablado un poco mal del libro, me gustaría sí romper una lanza a favor del autor, ¿vale? No del autor cuando tenía 25 años, sino del autor ahora. Fijaos que alguien que escribe de una manera tan repelente, tan altanera, tan de dejarte atrás, tan de hacerte sufrir como lector, luego es capaz de reciclarse y escribir unos libros que te enganchan de una manera como quizá, no he visto yo en otros autores, difícilmente he visto yo en otros autores, que te habla tan de tú a tú, tan sinceramente, y que es capaz de hablarte con inteligencia sin avasallarte y sin hacerte sentir como que eres inferior, que un poco lo ocurre leyendo el libro. Entonces, Emanuel Carré es un grande, quizá porque se ha encontrado a sí mismo. Él habla mucho sobre psicoterapia y de que estuve mucho tiempo yendo a psicoterapia para buscarse, para saber dónde estaba él. Yo creo que a través de la escritura lo ha encontrado. Se ha encontrado a sí mismo como escritor en muchos libros, desde el bigote hasta ahora. Por cierto, me queda por leer Bravura, que se supone que es una novela que está entre esta y el bigote, que no he leído, y que es así que, y esto es un detalle importante, sí que se ha publicado en panorama de narrativas. Entonces, otra pregunta también interesante a propósito de esto es ¿por qué Anagrama ha decidido sacar el libro directamente en compactos, sin hacerle mucha publicidad? Y en cambio no la saca en panorama de narrativas, que es donde van primero los libros. Yo desconozco si el libro está en panorama de narrativas, pero, bueno, desconozco. Creo que no está en panorama de narrativas. He investigado un poco, no he ido a fondo, pero por lo que dicen los créditos y por cómo suele hacerlo Anagrama, que siempre te pone primera edición en tal serie este año, segunda edición en tal otra serie este año, aquí no dice nada de esto. Así que entiendo que este libro ha salido directamente en compactos. Una buena pregunta es por qué, por ejemplo, Bravura sí salió en panorama de narrativas y este no. No sé si es un elemento comercial, es decir, no sé si gana más dinero haciéndolo en compactos directamente. ¿Qué libro más barato hacer? Bueno, está cosido y es más fácil, bueno, más fácil de maquetar, la maquetación es la misma, utilizar la misma, pero cambiando el tamaño de página y cuesta más barato fabricarlo. No sé si es por eso, si es por una cosa de ahorrar costes o si es porque realmente ellos compraron un lote de libros de Emanuel Carré y no sabían qué hacer con este porque eran conscientes de que el libro no es bueno, de que el libro es malo y que este libro, pues publicarlo hoy en día es un poco un disparate y la única razón para publicarlo es porque aquí pone Emanuel Carré. Si aquí hubiera puesto Manuel Calle, pues este libro no se vendería, nadie lo compraría y recibiría muy malas críticas. Otra cosa interesante al respecto de esto es ¿cuántas críticas habéis visto vosotros sobre este libro? ¿Cuántas reviews? Porque yo he estado buscando y no he encontrado ninguna. La única review que he encontrado es la de Goodreads. Ya está, no hay ninguna más. No hay en empresa especializada, en periódicos, no hay nada sobre esto. Lo que hay son muchas páginas en las que te copian la sinopsis, pero no hay, no hay ninguna. Y yo no suelo hacer esto, pero después leer el libro y crearme un mal sabor de boca sobre el autor, busca un poco de información para ver si no era el único que pensaba que el libro era muy malo. ¿Por qué? Porque si yo escribo un libro así y lo llevo hoy a una editorial, el editor lo va a leer y a las cuatro páginas va a decir pues este no tiene ni idea de hacer una novela, no se da cuenta de que a las cinco o seis páginas la gente va a desconectar, la gente se va a ir, la gente no va a leer. Yo no sé cómo era el mundo editorial en los años 80 y menos en el 81, ¿no? ¿Este libro es del 81? No, del 83. Yo en el 83, como comprenderéis, no sabía ni hablar. Así que no sé cómo estaba el mundo editorial y menos en Francia, no estaba allí, pero a mí también me cuesta comprender cómo un libro así se publica tan gratuitamente, ¿no? Porque es un libro que necesita mucho recorte, mucho rehacerse, mucho reescribirse y mucho bajar el tono, ¿no? Porque tú quieres deslumbrar, sí, vale, pero no es la manera de hacerlo. La manera de deslumbrar no es pavonearte como escritor, porque no funciona. Yo creo que Manuel Carrer, como decía antes, aprendió la lección, de alguna manera, no sé muy bien cómo la aprendió, pero aprendió la lección, se recicló y encontró lo que hace que Carrer sea Carrer, porque las palabras que utiliza en realidad no son muy diferentes de las que utiliza en el resto de las novelas y la temática que utiliza tampoco, está cuestionando, es una novela que cuestiona la realidad y la ficción, ¿no? y cómo se mezclan y todo eso, es la esencia de Carrer, es el tema esencial. En Manuel Carrer es justo esta cosa entre realidad y ficción que él hace como, los libros son como variaciones sobre este tema, ¿no? Son como variaciones, El Bibote, Limonov, ¿no? Pone un personaje totalmente inverosímil y te lo estás leyendo y tú crees que es de mentira y resulta que es verdad, ¿no? Ese tipo de juegos que hace con la realidad o el último no, V13, que es simplemente la crónica de los atentados de Francia, entonces, juego de realidad y ficción, bueno, el último quizás más crónica que juego de realidad y ficción, pero al menos una historia de no ficción, todo eso es lo que hace a Manuel Carrer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Manuel Carrer? ¿Qué le falta aquí en este libro? ¿Qué es lo que hace que Manuel Carrer sea Manuel Carrer? Lo que he dicho antes, la conexión, la conexión, un ancho de banda de infinitos gigas con el lector, que tú coges el libro, lo lees y te está hablando de él a ti, te está hablando y te está respetando como lector y te está contando una historia y te está acercando a ti, ese acercamiento profundo al lector que hay ya desde probablemente el siguiente libro, ya digo, Bravura no lo he leído, me queda por leerlo todavía, pero desde el bigote yo creo que sí lo hay, aunque es verdad que el bigote tiene una narración un poco fría también, pero de igual no es como esto, no es como esto, este libro me ha parecido bastante difícil de leer, así que recomendaciones de Serifa, si sois fans de Emanuel Carrer, yo soy fan de Emanuel Carrer y me lo he comprado porque era fan de Emanuel Carrer y esa es la trampa, porque en realidad aquí no vais a encontrar a Emanuel Carrer que estáis buscando, no vais a encontrar a ese Emanuel Carrer que he dicho yo, esa esencia de él como escritor más allá de los temas y más allá del estilo, así que no, no lo vais a encontrar, vais a encontrar, pues, que me perdone Emanuel Carrer, pero vais a encontrar un niñato de 25 años que sabía que era muy inteligente, muy virtuoso con las letras y que quería deslumbrar al mundo haciendo algo que avasallara a los demás y eso pues no es como funciona la literatura, esto que estoy diciendo que parece que estoy dejando por los suelos a este hombre cuando tenía 25 años es lo normal en escritores muy jóvenes, escritores que tienen 30 años, la primera novela que escriben, lo normal es que intenten hacer eso, sobre todo si tienen aspiraciones literarias, una persona que quiere escribir una cosa comercial, pues no, pero si alguien tiene aspiraciones literarias es bastante habitual, hay pocas excepciones de gente que tiene menos de 30 años y no escribe así o no cambia de escribir, incluso Borges, no sé si habéis leído esto, es muy famoso, Borges, los primeros escritos que tenía también tenía un estilo completamente infumable y él se fue reciclando, así que esto que digo no es por meterme con el Manuel Carré, al contrario, lo estoy elogiando porque estoy diciendo que desde ese va la perdida que era a lo mejor en este libro, pronto, muy pronto se recicló y se convirtió en uno de los autores imprescindibles del panorama actual francés, así que como digo, recomendaciones, yo no lo haría, ¿queréis echarle un ojo? pues ir a la librería, miráis así las primeras páginas, leéis parte del primer capítulo y parte del segundo, porque el primer capítulo es un poco diferente, un poco así corto, pasáis a la primera parte, es como una introducción, lo pasáis a la primera parte que empieza con esta cita, ¿no? era una cita de, ¿de quién era la cita? Ah, la de los paréntesis, no me sale, aquí, de Schalinger, una cita de Schalinger y ya pasáis a leer esa parte, que os gusta, os interesa, lo compráis, que no, yo no lo compraría, no lo compraría, incluso aunque seáis fanáticos de Carré, si ya es por una fan de coleccionismo, pero no por el contenido, no lo haría, y si no habéis leído a Manuel Carré, tampoco lo recomiendo, porque yo preferiría que leyerais algún otro libro de Manuel Carré que sé que os va a gustar, por ejemplo, Limonov, os va a gustar, un super libro, de los mejores libros de siglo XXI, de lo que va a decirlo, y casi cualquier otro, casi cualquier otro, El adversario, otro super libro también, que fue el que lo puso, ¿no? Él lo puso en escena, decía, oye, este tío es interesante, ¿no? Y quizá el bigote también es muy interesante, y de vidas ajenas, una novela rusa, me encantó, yo creo que el libro que más me ha gustado de Manuel Carré es una novela rusa, y los últimos, Yoga, está muy divertido, y V13 es muy bestia, pero también un poco necesario, todos estos libros están muy bien, ¿tiene algún otro libro más que no he leído? ¿Una semana en la nieve se ha llamado? Es que confundo ese con otro título de Paul Auster, que también es muy parecido, y Brabura, que no lo he leído, todos esos libros son super recomendables, seguro, incluso Brabura, sin haberlo leído, probablemente también sea bueno, no lo he leído, lo tengo que leer, pero este yo no os recomiendo que lo leáis, es un tedio de libros, y es solo por, existe, ¿no? Está aquí, y está en el catálogo de Anagrama, porque tiene que tener todos los libros publicados de Manuel Carré, pero simplemente es un libro que existe, así que yo no le daría mucho crédito. Siento mucho que esta vez no tengamos una recomendación, porque aquí en Serifa nos gusta solo recomendar libros, no prestar libros, o no prestar atención a libros que no son buenos, pero como este era de un autor que sí que conocíamos, y que sí que nos gusta mucho, y que hemos reseñado un par de libros aquí en el canal, pues sí que queríamos que apareciera. Pero bueno, el próximo libro esperemos que sea un libro bueno y recomendable, un libro para que no leáis, para que evitéis, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la no recomendación de esta semana de Serifa, La amiga del jaguar de Emanuel Carrera. Gracias. Gracias.